Tu seguridad es muy importante para nosotros. Por esta razón, te pedimos seguir las siguientes recomendaciones. Siempre lleva el bolso, maletín, mochila adelante. Jamás lo dejes atrás. La habilidad de los carteristas, cosquilleros, puede llegar a sorprendernos. Durante la permanencia en nuestras instalaciones, no descuides tus compras o pertenencias. Cualquier descuido puede ser aprovechado por los ladrones. Separa tu dinero y nunca lo guardes en los bolsillos traseros. Realiza los pagos que requieras solo en las cajas autorizadas. Presta atención a las actitudes extrañas. Ante cualquier eventualidad o anomalía, informa inmediatamente a nuestro personal de seguridad. Por hoy, Profamilia en Sala llega a su fin. Pero queremos que ustedes continúen recibiendo nuestros servicios a través de los 33 centros de Profamilia en 28 ciudades del país. No olviden consultar nuestra página de internet www.profamilia.org.co También pueden contactarnos a través de nuestras líneas de atención en Bogotá, 489-1664 y en el resto del país en el 018-110-900 o a través de nuestras redes sociales en Facebook, Profamilia Colombia, en Twitter, arroba Profamilia Colombia. Gracias por preferirnos. Estaremos con ustedes en una próxima emisión de Profamilia en Sala. Hasta pronto. ¡Gracias!